Los magistrados quieren que se le tome declaración a varios facultativos con cargos de responsabilidad en el Hospital Ourenzano. Atiende de esta forma la audiencia provincial al recurso de apelación que había presentado la familia del fallecido Manuel Castrotero, de 46 años, disconforme con la decisión de primera instancia, que cerraba cualquier posibilidad de seguir investigando lo ocurrido, y en su caso buscando responsabilidad penal por lo ocurrido por parte del Servicio Galego de Saúde. Su viuda denuncia también que no se facilita la labor de los peritos del Seguro.